El ángel del Señor anunció en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es conmigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida de Jesús. De aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida de Jesús. Y el reloj de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida de Jesús. Ruega por nosotros, Santa María de Dios. Oremos, difunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo Jesucristo, seamos llevados, con su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Por nuestros hermanos que estemos disfrutados, concederéis Señor el descanso de la vida. Descansa y en la paz. Visca Santipón. Visca Santipón. Visca Santipón. Buenas tardes a todos y a todas. Como presidente de la Junta de Festas, Le demané al Señor alcalde que me opone permís para organizar las festes en honor a Santipólit 2022. Buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente, Pablo de Cosentaina, como alcalde y en nombre de la Corporación Municipal, delegamos la organización de las festas patronales en honor a Santipólit a la Junta de Festas. Buenas tardes a todos y a todas. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. 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 Buenas tardes a todos y a todas.